Música Grita, grita y te adoran El que llora y suspira por verte Y a mi corazón la grita de verte Porque tú eres la esperanza de mi amor Música No me digas con mi voz que eres Chaparrita de mil lucimientos En la divia es terrible, carmento Que yo siento, chaparrita, por favor Música Si me dieras tan solo un deseo De venirte conmigo a sufriría Con paciencia yo te esperaría Y seguida a mi corazón la grita de dolor Música Chaparrita de mil lucimientos Me despido Me despido Y ahí a tu ventana Solo espero Por brillar de mañana Con su cuerpo Con pedro de amor Música Música Si me dieras tan sola la esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería que alivio mi dolor Chaparrita me voy, me despido Me despido y a ver tu ventana Solo espero mirarte mañana Y con tu alma corresponde a mi amor Y con tu alma corresponde a mi amor